Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx Fórmula espectacular, bueno pues justamente ya es viernes, como bien lo dijo Flower, ya estamos en un día bastante relajado, relajado, relajado. ¿Cómo va el viernes ustedes compañeros? Pues yo estoy listo para pelearme contigo. Pero eso lo vamos a dejar como en el bloque 4, hermana, para que se levantemos el evento. Hay que pelearnos desde el bloque, o sea nos vamos a pelear y ya luego culminamos con la pelea de rica famosa latina. Ándale, ya te dije que yo soy niurka, tú eres como Sisi. Oigan, fíjense que hablando de cubanas, no sé ustedes qué opinen de toda esta situación que está viviendo Olivia Brito, que ayer se topó en este espacio. ¿Tienes una anécdota, Gabo? Sí, bueno tú y yo y todos, no solamente yo. Pero fíjense que ayer que estaba viendo el video que se subió y se compartió en paparazza esta cuenta de Instagram, que varias amigas nuestras, creo que están en ellas, Lili Cabañas y Nayeli Álvarez. Y me dio como mucho que pensar, porque fíjense casi yo, no recuerdo si hace 5 o 4 años, yo trabajaba en La Cuchara y me tocó justamente hacer una guardia afuera de un restaurante que está en Alta Vista y que Olivia Brito estaba invitada, que era algo del Güero Castro, ¿no? No era una presentación de una novela, la verdad es que creo que era de Suelta la Sopa, no me acuerdo en este momento tal cual. Pero lo que sí les puedo platicar es que cuando ella llegó, sí, sí fue Suelta la Sopa, porque acuérdense que Suelta la Sopa no tenía acceso a los eventos de Televisa. Y entonces yo estaba fuera de la banqueta y recuerdo perfectamente que se baja el custodio de Zaid, el cantante urbano con el que ella terminó, porque aparentemente es bisexual y eso es lo que presentó una revista. Y entonces a mí en lo personal, pues yo me acerqué y le dije, hola, Olivia, regálanos unos minutos, no, 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 y me empujó el custodio, eran dos custodios, me empujó un custodio, pero fuerte, fuerte, y ella lo vio. Y aparte te había dicho, aparte te había dicho Gordo en una entrevista. Sí, ya me había dicho Gordo en una entrevista. Ay, no, esa mujer se me hace muchos problemas. Pero esa entrevista fue antes, entonces lo que te estoy platicando fue después de que me dijo Gordo, o sea, ya había como una rara actitud de ella, pero la verdad es que Olivia conmigo siempre me ha contestado las preguntas, ¿no? Entonces yo dije, pues la voy a agarrar, porque en suelta la sopa siempre nos poníamos a hacer guardias banqueteras, y resulta que cuando me ve el custodio y me empuja, Olivia en lugar de que diga, oye, oye, tantito, espérate, o sea, no lo trates así, se empezó a reír, y me dio mucho coraje y le dije, por eso es que te va como te va, algo así le dije, recuerdo que hasta compartí ese video en alguna de mis redes sociales, la verdad es que ayer lo quiso buscar para hacer una nota en suelta, perdón, en Venga la Alegría, y no encontré esa, pero lo que sí encontré, Juelito, fue cuando nuestra compañera y amiga Mari Carmen Cruz le dijo que no era manera de tratar a la prensa mexicana en una de las diosas de plata, cuando le dijo, eres una cubana, ¿cómo es de los mexicanos? ¿por qué los tratas así? O sea, Olivia ya ha tenido muchos puntos negros con la prensa mexicana. Lo que sí les puedo decir es que cuando sacaron el audio de ¿Me rompiste, Lení de la Rosa? ¿Me asesinaste, Lení de la Rosa? ¿Se acordarán de ese audio que fue en su momento? Sí, sí, sí. No, bueno, súper audio y que pasó muy desapercibido. Que ella dijo que era mentira podrida. Bueno, yo un día en un cantabar que está en Polanco, muy aquí, muy allá, me la encontré como a los cuatro días después de eso, y estaba ya con José Ron, con quien también negó su romance, porque acuérdense que Livia se iba a casar con Dani Frank, un cantante colombiano, después de nueve años, y cuando hizo la novela de Muchacha Italiana Viene a Casarse, le devolvió el anillo, y el vato pues pensó que le había sido infiel con José Ron. Entonces yo me la encuentro y ella muy amable se acerca y me dice, ¿Cómo estás? Que no sé qué. Y ella me contó que quien había vendido el audio era Lenny de la Rosa. Entonces no es uno, no son dos, son muchos escándalos. Les contaba ahorita lo del cuate, este niño que le salió bisexual. Pero creo que Livia se maneja muy mal, muy mal con la prensa mexicana. No se juelan a luces que opinen. A ver, tú vas primero, mi querido Joelito. Bueno, sí, me parece, ayer comentaba que es muy notorio que Livia, a pesar de que sí hace un esfuerzo por ser amable, especialmente cuando está en promoción, porque bien dicen que nadie enamora a patadas, ¿verdad? También siento que sí le cuesta mucho esta parte de estar con la prensa, con los medios, como que a veces lo hace de manera muy obligada, ¿no? Definitivamente no le caemos bien. Ese es un hecho, ¿sí? Y cada que tiene oportunidad, pues como que ella hace un esfuerzo, ¿no? Por evidenciarlo. Me parece muy penoso. Comentabas tú esta anécdota que ocurrió en las Diosas de Plata cuando ella, no sé si estaba en ese momento ella enfrentando alguna polémica, Gabo, o algún escándalo. No, 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 ninguno. Pero sí deben saber que en esa ocasión ella causó demasiados conflictos a nivel interno en la organización de Diosas de Plata, justamente a raíz de que tuvo que hablar con los medios, ¿no? Ella esa noche me parece que iba con la intención de no hablar con la prensa. Y nada, pues después se quejó de manera muy, muy amarga, ¿no? De hecho, hermano, yo recuerdo que ella pasó por la alfombra y pues ustedes saben que las red carpet de repente y más en ese tipo de eventos estamos como divididos en grupos los reporteros, ¿no? Porque no todos entramos en dos metros. Y recuerdo que esquivó todos. Faltaba el último filtro en el que estaba yo y es cuando la reportera Mari Carmen se mete y le dice Oye, Livia, ¿por qué no le das entrevista a los reporteros? Y cuando ella la frena, Livia se asusta y todos los medios brincamos y no los fuimos encima. Y yo le pregunto. Pero aparte, amigo, eso de creerse que, o sea, hasta los de Hollywood se pagan a dar entrevista en las red carpet. Sí, Ana, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Y también no es por justificar a Livia Brito. Ojo, no es por justificar. Pero fíjate que yo me enteré que Livia Brito ya se había hecho cliente frecuente del señor Cepeda, que es el fotógrafo, que golpeó. Entonces, ustedes recordarán que a Livia Brito le han sacado, que si le puso el cuerno a Ronca, que si le puso el cuerno a Daddy Frank, que si tuvo un novio bisexual, que si Lenny de la Rosa la asesinó, que si se peleó con no sé quién, que si tuvo un problema con Ara Beckett cuando hicieron la piloto, que si su telenovela fue un fracaso. Muchos escándalos negativos, ¿no? Entonces creo que a veces el ser humano, pues, de repente explotamos. Y ella sabe que este chavo le trabaja a esta revista, que le ha sacado publicaciones que la han lastimado. Porque yo me acuerdo perfectamente cuando me la encontré en el Cantabar, estaba súper deprimida y mal y súper triste. Estaba con Ron, por lo que la habían sacado de este audio tan feo, ¿no? Tan vulgar, pues. Pero creo que a lo mejor por eso explotó. No sé tú cómo a ustedes, ¿cómo reaccionarían? No por eso vas y golpeas. O sea, aunque estés harto, tú tomas otras medidas. No recurso a la violencia. No, perdóname, no. Eso es injustificable. Que a veces esté persiguiendo, que a veces esté persiguiendo, tomándote fotos, aunque sea figura pública, seguramente, selectivamente, o sea, que es un mismo tipo que se persigue y persigue, seguro también podría atender a una demanda de tipo judicial. O sea, no creo que sea normal. Entiendo el trabajo de los paparazzi. Me parece importante. Pero si ella sentía que era acoso, que la estaba persiguiendo específicamente el señor, pudo haber hecho otra cosa. Ahora, el hecho de que lo golpeara es como lo de Pablo Lain. O sea, el hecho de que se bajara y lo golpeara, o sea, no midieron, sin medirle las consecuencias. Aunque yo no estoy seguro, ellos han agredido. No hay justificación, mi querido Gabo. Ella puede sentirse agobiada, puede sentirse perseguida, pero la forma en cómo abordó el problema es totalmente reprobable. Ella puede mandar llamar a una autoridad, puede pedir ayuda de la gente en el hotel, pero golpear de la forma en cómo lo hizo y robarse las cosas del paparazzi, eso te da una perspectiva de lo que definitivamente no se puede hacer y coincido con Analu. Tú puedes estar muy molesto por algo, muy molesto con un medio, pero si actúas igual de mal o peor, quien queda mal, Gabriel, en este momento es ella, porque ella fue la que violentó, porque ella fue la que agredió. Tomar fotos en la playa cuando estás en un lugar público no es pecado y no es ilegal tampoco. Cualquiera de nosotros que esté en una playa pública es susceptible, porque hoy en día con un celular cualquiera nos toma fotografías. Entonces, si no quieres ser fotografiada, pues vete a otro lugar, o sea, a una casa privada, a una playa privada. No pases en lugares públicos, pero de alguna manera estaba en su libertad de fotografiarla, porque era un lugar público, Gabriel. No, yo entiendo eso, Flor, pero a lo que me refiero es que también el acoso tiene límites. No, no, no. Ella ha sido acosada por esta publicación. Pero hay formas, Gabo. Claro, efectivamente, el acoso tiene límites, pero también tiene límites la forma en cómo lo haces, Gabo. Es una relación que bajo ninguna circunstancia puedes tener. Si estás harta del acoso, si estás harta de la revista, si estás harta del paparazzi, pides ayuda a la autoridad. En este momento, en la playa hay policía, en la playa hay autoridad que te puede ayudar. Tú no puedes tomar venganza por tu propia mano. Esa no es la forma. Y ella lo cacheteó y el novio, con la propia cámara del fotógrafo, le pegó en la cara. Y le lastimó parte de un ojo. No hay forma de que esto pueda ser justificable. La labor de un paparazzi es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil y tiene, de alguna manera, conlleva responsabilidades. Pero lo que hizo Olivia Brito no es justificable y mucho más que lo negó, Gabo. Es muy difícil el trabajo del paparazzi, pero también es muy sucio. Seamos realistas, porque a veces han sacado imágenes muy desagradables, como cuando Belinda venía teniendo pasión con Giovanni Dos Santos en el del aeropuerto, que la siguieron y se veía la cabeza cómo se movía. O sea, yo creo que todos tienen derecho a una vida privada. Entonces, perdóname, pero yo ahí sí no estoy tan a favor de los paparazzos. En los lugares públicos, las figuras públicas tienen la responsabilidad de medir sus actos. Cuando un paparazzi entra a un ambiente privado, coincido contigo. Es otra cosa. Pero en los lugares públicos, Gabriel, perdón, todos, todos debemos saber cuidarnos. Vamos a la pausa comercial y regresamos en un momento. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por decirnosotros en el programa Público Opina. Por ejemplo, no hay justificación para golpear a nadie, Gabo, si a Livia no le gustan las cámaras, que se responda como Adela Noriega, como Fernando Coluna, son buenos ejemplos. Nica Capuano, dice Olivia Brito, es agresiva, maleducada, hipócrita, mentirosa, siempre está en escándalos y no lo acepta, es grosera, sin educación, qué vergüenza golpear a un paparazzi. Y bueno, la gente en general está enojada con la actitud de Olivia Brito, porque mira, aquí es muy fácil. Cuando tú tienes una crisis como la de Olivia, pues necesitas allegarte a alguien experto que te ayude en el manejo de esa crisis. Y lo peor que pudo haber hecho ella, que cuando ando a la cabina y hay que decirlo, es una morada y es muy linda con nosotros. Pero no por eso vamos a cerrar los ojos ante una injusticia. Lo peor que va a haber hecho es mentir, Joel, mentir sobre una situación evidente y había pruebas. Y aparte puso en el Twitter que no. Oye, Flor, hablando y leyendo a los tuiteros, ahora después de la nota de Juelito que nos dio de Prince Royce, fíjate que nos mandó Paco Haro una información de que Prince se presentó en un concierto de seis mil personas hace algún tiempo, hace como creo que un mes. Y pues cuando el COVID estaba muy fuerte en Los Ángeles y ahora, pues coincidencias de la vida, ahora tiene esta enfermedad. Que hay que decirlo, coincide esa fecha, Gabo, porque él en el video habla de que dio positivo hace 15 días. Y acuérdate que la incubación de contagios son 15 días también. Entonces estamos hablando de aproximadamente un mes. Entonces ya realmente Prince Royce está saliendo, hoy que lo da a conocer, está saliendo y en una semana se debe hacer una nueva prueba para dar negativo. Pero pues volvemos a lo mismo. Nadie quiere contagiarse, nadie lo hace a propósito. Ocurre desafortunadamente, pero hay que cuidarnos y hay que tener esa responsabilidad individual para evitar tantos contagios. Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis, compañeros, porque en los últimos días les he hablado mucho de... Y hemos hablado, Joelito, de las audiencias de esta historia, Te doy la vida, que es una locura, en primer lugar de audiencia de la televisión. Y tenemos justamente a su protagonista, a Eva Cedeño. ¡Aplausos, ingeniero! ¡Genial! Porque Eva Cedeño está con nosotros. ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¿Qué tal los aplausos, eh? ¿Qué tal los aplausos? ¡Escantó! ¡Toda la banda! ¡Toda una ovación! Eva, pues ha sido un paso dentro de la pandemia, pues un paso muy afortunado porque el público se agarró de la historia y ya no lo soltó, querida Eva. Sí, sí, la verdad estamos muy agradecidos porque también podíamos contar con que la pandemia pues te ofrece muchas posibilidades dentro de tu casa, hablando de la televisión, ¿no? O sea, puedes escoger cualquier otra plataforma, cualquier otro programa, también cualquier otra actividad en tu casa y aún así la gente nos escogió para engancharse con esta historia y para caminar con nosotros esta, pues esta trama, ¿no? Y todos muy enganchados, todos con una gran respuesta y un cariño que, te lo juro, no me lo imaginé. Bueno, pero además, en medio de todo esto, ustedes tuvieron que parar las grabaciones, lo cual implicaba un grado de estrés grande para la producción. Tuvieron que parar por la pandemia, Eva. Sí, sí, paramos ya pocas semanas de terminar la novela, pero sí fue estresante, pero teníamos bastante coltón como para regresar, grabar unos días y estar bien, libres de peligro. La verdad, la producción se portó muy bien, todos con todas las medidas de seguridad, los compañeros súper respetuosos con todos los demás, todos siguiendo los protocolos de sanitización y demás. Y creo que fue lo que se ve en redes y en televisión, este equipo y esto de vamos a estar juntos y vamos a darle el final que la gente se merece y vamos a hacerlo bien y vamos a cuidarnos entre todos y vamos a seguir haciendo equipo y creo que se notó y bueno, ya vamos a la recta final. ¿Y cómo hicieron? Justamente cuando pararon y tuvieron que regresar, porque recuerdo que hubo un pequeño rebrote, pero además regresaban a grabar últimas escenas que tenían que ver con la cercanía, con los finales, con los besos, con los abrazos. ¿Nos quieres contar cómo hicieron en ese protocolo de higiene y seguridad para hacer esos capítulos finales, Eva? Pues a todos nos hicieron prueba del COVID antes de regresar a grabar, ya que tenías tus resultados, entonces era que podías regresar y bueno, ya era como cosa de ponernos de acuerdo con los actores y directores. Entonces, bueno, estas son las escenas importantes, en estas escenas sí tenemos que acercarnos, en estas escenas cómo podemos resolverlo, una escena que no es tan trascendental. Y era cosa, como te digo, de ponernos de acuerdo, de hacer equipo y de sumar y pues ahí era de todos traíamos el gel, alcohol, mascarillas, los cubrebocas, etcétera, etcétera. Era la comida o los props que ponen en escena también venían todos cubiertos, la gente de producción también estaba toda cubierta, todo con su cubrebocas, con mascarilla y demás. Y era pues realmente tratar de ser lo más serios posibles, pero sin perder como esta parte padre de seguir grabando y de estar grabando escenas finales que eran las que ya vienen al aire. Eva, buena tarde, te saluda Juelo Farrilli. Oye, preguntarte, este personaje implica un gran reto porque la novela empieza muy tierna y vemos a una Elena preocupadísima siempre y además en toda la novela se mantiene preocupada por su hijo, por la salud de su hijo. Pero de pronto pues resulta que él empieza a sentir cosas por el papá del niño aún estando casada. Y a lo que voy es que como actriz, de qué manera enfrentas tú este reto y hacer que Elena pues al final no termine siendo un personaje no precisamente antagonista, pero tampoco quizás al 100% bien visto por el público. ¿Cómo la haces tú para que Elena no cayera en ese riesgo? Creo que al final es un súper trabajo en equipo y la historia está escrita para que sea así, porque además de proyectarnos o que la gente se proyecte con esta historia, es que muchas personas en sus casas están casadas, tienen un matrimonio de muchísimos años y están pasando por una situación de crisis, o a lo mejor se enamoran de otra persona y no tienen el valor por los hijos, por tantos años de pareja, por la misma familia que te dice que no lo hagas porque un divorcio está mal. Pero creo que mi compañero Jorge Salinas también sacó muy bien la casa como siempre, porque es un gran actor, de hacer su personaje totalmente de una manera en la que Elena pudiera justificar el quererse ir a otro lado. Un hombre que miente, un hombre que traiciona, un hombre que no es recto ni dice la verdad. Creo que justifica en cualquier forma que una mujer quiera estar lejos de una persona que le hace daño. Correcto. El público le pregunta que cómo pudiste dejar el pasaporte y el de Nico en frente de las narices del malgado de Jorge Salinas. ¿Qué te pasa? No sabes cómo me han llegado mensajes de eso, pero bueno, hablando en Elena, creo que es una cosa de cuando tienes muchísima adrenalina y necesitas como resolver tantas cosas al mismo tiempo, que si la maleta del niño, que si la tuya y seguir diciendo mentiras con este hombre para que no te haga daño, no te haga daño a tu hijo y demás, y tratar de protegerte y ponerte de acuerdo con tu papá y con Pedro y demás, creo que por ahí se pueden escapar algunos detalles. Pero como Eva te puedo decir, es parte de lo que viene, es como este pequeño detalle para que venga este final que la gente está esperando y darles como un poquito más de sabor a todo lo que viene. Eva, querida, ¿cuánto nos falta para el final? Próximo viernes, ¿verdad? Nos falta una semana. El domingo 12 va a ser el súper gran final. Ahí lo voy a estar viendo, entonces. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias y de verdad muchas felicidades. Nada más preguntarte, se dice que ya está siendo considerada para un nuevo proyecto. En ese sentido, ¿tienes noticias? ¿Ya te han dicho algo? No, no tengo nada. Todavía no me han dicho, pero en cuanto lo tenga te marco. Por favor. Por lo pronto, me imagino que tomarás vacaciones. ¿Qué harás, Eva? Pues sigo en cuarentena, la verdad, sigo respetando la cuarentena. No con medidas exageradas, pero sí sigo cuidándome. La verdad, soy persona con asma, entonces no me gustaría ponerme en riesgo ni poner en riesgo a nadie. También los números ahorita están un poquito altos y creo que es momento de seguirnos cuidando y de seguir cuidando a los demás. Totalmente. Pues te abrazamos, querida Eva. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades por el éxito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Pues ahí está Eva Cedeño. Te doy la vida final. Próximo domingo 12 de julio. Vámonos a la pausa comercial. Regresamos en UNITA. Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. De viernes, Gabo, Joel, Analu y una servidora. Y ayer, Gabo, quiero que nos cuentes porque estuviste siguiendo el en vivo de la hermana de Julián Gil, Patty Ramosco, que anunció, y me llamó mucho la atención, pues una posible marcha en la Ciudad de México e invitó a los papás y las mamás de México que viven en un estado de alienación. Y yo creo que eso se puede armar en grande si lo organizan bien, Gabriel. Fíjate que no es la primera vez que se toca este tema. Ya Juliana en su momento lo había contemplado, pero yo seguí parte del en vivo. No lo pude seguir todo, te soy honesto, porque cuando me enteré, pues ya iba casi a acabar. De hecho, faltaban como 10 minutos para que acabara. Pero sí escuché que varios fans le decían que podían hacer ese tipo de actos como para hacer un poquito más de ruido. También mencionó que, bueno, el caso ya está checado por medio de un abogado que vive en Puerto Rico, pero que trabaja en los Estados Unidos, que por cierto, hoy viendo Venga la Alegría, vi que estaban grudosos de que si él tenía la nacionalidad. Juliánez completamente tiene la nacionalidad americana. Recordemos que inclusive Mario le pidió la nacionalidad para su hijo y él no quiso, que es lo que nos platicó la abogada Alma Pellón el pasado lunes, si no mal recuerdo. Entonces sí creo que de repente la hermana de Julián, pues como buena hermana, sale a defenderlo y me parece muy válido. Sus en vivos son bastante entretenidos y está a favor, obviamente, de su hermano. También recalcó que, bueno, Marjorie con este actor venezolano de apellido Álamo, cuando se casaron lo dejó en la calle, que eso me pareció fuerte. Yo ya había escuchado ese rumor, fíjate. Y ahora la hermana dice que tiene evidencias que le han mandado a través de redes sociales, comentarios y todo eso. De que pues todo parece indicar que sí. Así que esta situación sigue creciendo. Pues ella nos dijo esta mañana que está dispuesta a venir a México a hacer la marcha y a levantar la voz. Y también algo muy importante para todas las personas que están viviendo algo similar, a pesar de que le quitaran la patria potestada a Julián, porque ya hay un fallo hasta donde entiendo que era en abril, pero que se tuvo que cancelar la sesión por la pandemia, aunque se la cancelaran, existe la posibilidad legal de apelar esa decisión, lo cual significa que no es una decisión tomada. Una vez que haya una especie de fallo, se puede apelar esa instancia, y esa es una buena noticia para Julián y para su familia. Analu, ¿tú sabes de esto? Pues sí, pero sí, definitivamente. Si es un fallo de primera instancia, pues siempre está el replanteamiento del caso en la segunda instancia, y luego te puedes ir al amparo y puedes entrar a la corte, porque en los casos familiares y más tan controversiales a las controversias familiares siempre llegan muy lejos. Pero definitivamente la ley sí estipula que si tú como progenitor no ves a tus hijos por cierto número de tiempo, que creo yo son 90 días hábiles, eres acreedor a la pérdida de la patria potestad de tu hijo. Ahora, la patria potestad, perderla tú como progenitor, no significa que no vuelvas a ver a tu hijo. De hecho, tienes oportunidad de seguirlo viendo apelando al cuarto constitucional, que es el interés superior del menor. Esto quiere decir que por derecho del niño, él puede seguir conviviendo con su hijo, pero las decisiones de la vida de a pie, lo que tú sabes que es, a ver, lo llevo al hospital, no lo llevo al hospital, lo meto hasta la escuela y necesito el pasaporte, lo cual, esas ya no tienen injerencia el progenitor que pierde la patria potestad y a la persona que la posee y la custodia, pues puede accionar muchísimo más rápido. Yo comprendo la molestia de Julián Gil, pero también entiendo que si a él le ofrecieron visitas, aunque sean supervisadas, y él dijo, yo no pienso ir porque entonces no voy a someter a mi hijo, o sea, entonces lo sometes a tu ausencia, y eso también es una falta, vaya, es una falta de cumplimiento con tus deberes y con tu paternidad, y sí te hace acreedor a la pérdida de patria potestad y, por supuesto, de guardia y custodia, que ahorita no la posee. Entonces, a mí me parece muy raro, porque entiendo que esté enojado, pero también me parece muy raro que salga a decir que Marjorie tiene padrinos y que le da pavor, que le da pavor porque tiene padrinos, pero ella dijo que tiene padrinos, así que algo te da pavor ni lo nombras, ¿no? Y toda esta situación te plantea de que Marjorie es mala, Marjorie le quito dinero a no sé quién, Marjorie tal, o sea, son puras denotaciones así bajita la mano, que se han hecho ambos, no digo que no, pero vaya, no hay víctimas aquí, en este caso la única víctima para mí es el niño, y ella está cumpliendo con sus funciones de mamá y él no. Sí, pero una función de mamá unilateral, y eso también es a la vista de todos, Analu, más allá de que tus puntos son muy claros, porque conoces el caso, porque lo has vivido en carne propia, también es un goce y disfrute de la maternidad en un sentido unilateral, amparados en un proceso legal que lleva no sé cuánto tiempo, casi los tres años que nació matrimonio, en donde sí creo que Julián Gil es una víctima, porque él no ha podido gozar de la compañía de su hijo, y Marjorie de Sousa, sí, amparado en un proceso legal, si tú quieres, pero sí hay una víctima, y es el padre que ha sido alienado y que no ha podido ver crecer al hijo, más allá de que... Pero sí le dieron la oportunidad. Sí, le dieron la oportunidad. Claro, 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 pero en un centro de convivencia, Analu, la que goza del niño, la que lo goza es ella. Ya lo sé, o sea, no te oigo, no te oigo, Analu, no te oigo, vamos a hablar una y la otra porque no te oigo. Pero finalmente, aunque él tuviera el centro de convivencia, quien tenía el goce y disfrute del niño las 24 horas y en las condiciones que todo niño debe estar es Marjorie de Sousa. Nadie, ningún padre, ninguna madre quiere ver a su hijo en un centro de convivencia. Y a eso se le destinó a Julián Gil. Pero la realidad es que son muchos los papás, Flor, que viven eso, ¿no? A nosotros que nos tocaba ser testigo justamente de estos lugares de convivencia que, por cierto, son horrorosos porque son muy feos. Sí, no todos. Entonces, evidentemente lo que Julián decía era que, bueno, al que le tocó a Julián y que está aquí en Reforma es horrible, horrible. Parece una cárcel de Vis-a-Vis. No, la de Vis-a-Vis es muy fresa, esta de Santa Marta Catitla, más bien. Pero yo creo que Julián está en todo su derecho de pelear sus... Pues al final del día lo que a él le corresponde como papá. Yo lo que siempre estoy en contra es que Julián nada más dé dinero, dinero y dinero y no pueda compartir el acercamiento, un cumpleaños con su hijo, una Navidad con su hijo. ¿Me explico? O sea, sí siento que tristemente, y no es que esté del lado de Julián, ojo, sino que me pongo en sus zapatos y un papá también tiene derechos como las mamás lo tienen. Yo no digo que no, pero yo te voy a decir, yo sí estuve en un centro de convivencia durante seis años que llevé yo a mis hijos y en donde ellos veían a tu papá dos horas a la semana. Y te puedo decir que la mayoría de los casos de aislamiento con los papás, en donde la convivencia era supervisada y donde todo lo que sucedía en la convivencia la anotaba una especialista que trabajaba para el DIF, mínimo en Nuevo León así se usaba, creo que aquí es el mismo sistema. Sí te puedo decir que la mayoría de los casos eran de mujeres que habían sufrido violencia intrafamiliar, que el Estado las obligaba a sus hijos a convivir con los padres después de que los niños vieron cómo el papá golpeaba a la mamá. O sea, era el pan de cada día, de gente que no daba pensión alimenticia. O sea, Marjorie está gozando de algo que es súper especial, que es que sí te den pensión alimenticia, porque en este país no es así, no funciona así. Tanto que podemos ver otras famosas que también tienen hijos con otras personas que no les pasan un quinto y ellas hacen cargo enteramente de sus hijos. A lo que yo voy con esto es, entiendo tu punto cuando dices que está muy desbalanceado el hecho de que Julián no pueda convivir con su hijo. Lo ideal sería que pudiese suceder de una manera orgánica, natural y libre, pero no salió así. Se dio por parte de un juez que fuera en un centro de convivencia. Entonces, al momento de que Julián no acata esa orden del juez y falta las convivencias y no justifica sus faltas y su única justificación es porque creo que es injusto que mi hijo vaya a esos lugares y es injusto que yo vaya a esos lugares. Entonces, te hace credor de la pérdida de la patria potestad por no cumplir tampoco con tu rol de la paternidad bajo la circunstancia que sea. O sea, si yo, yo creo tu flor que eres mamá, te dicen nada más puedes ver a tu hijo una vez a la semana en tal lugar. Yo voy y lo veo. Yo voy y lo veo. No, bueno, pero eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Yo lo he dicho siempre. Desde el día uno que Julián dejó de ir al centro de convivencia, soy la primera que levantó la mano para decir si es su única oportunidad, hazlo, ¿no? Pero creo que sí hay un desbalance. En esos tres años, si analizáramos quién ha podido ser más feliz, pues sin duda es Marjorie de Sousa. ¿Por qué ella tiene a Matías a su lado? ¿Por qué el niño conoce su olor? ¿Por qué el niño la conoce a ella? ¿Por qué ni duerme con ella? ¿Por qué ella puede hacer TikTok con él? ¿Por qué sí se puede tomar fotografías? ¿Por qué sí puede ir con él a la playa? Entonces, sí creo que hay una víctima y es el padre. Porque el padre que ha querido, que ha dado dinero, que ha cumplido con la manutención, que quiere hacerse cargo, que quiere estar presente, no se le ha permitido. Pero ella obviamente ha utilizado todos los instrumentos legales que han aislado de alguna manera a Julián Gil y lo han llevado a tomar malas decisiones, porque coincido contigo, es una mala decisión no haber ido al centro de convivencia porque abrió un hoyo legal que hoy, pues estamos viendo, está a punto de perder la patria. Pero que la situación de Julián es muy triste y que la de Marjorie es más ventajosa, pues sí lo es, por el solo hecho de que ella ha podido gozar del cariño del niño. Joelito, ¿no te escuchas? Al final esto resulta lamentable para todas partes, Flor. Y ojo también, la familia de Julián, la familia que está deseosa y ansiosa de convivir con este pequeño, ¿verdad? Pues también pasa a ser otra víctima más, desafortunadamente, ¿no? Y bueno, lo peor de todo es que esto se ve que no tiene fin pronto. Se ve que esto va a continuar y por mucho, Flor. Ojalá se tocara el corazón, ¿no? Ojalá se tocara el corazón. Las dos partes. Las dos partes. Este es un asunto de dos partes. Pero bueno, vamos a la pausa comercial. No nos has contado por qué fue tendencia Gloria Trevi y Analu. Más adelante lo hacemos. Regresamos en un instante, no se vayan. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Y bueno, pues entramos ya a la segunda hora de información de este espacio. Y bueno, yo les quiero platicar que yo ya estoy contando los días para ver Survivor, este reality, ver justamente la nueva propuesta de TV Azteca que me emociona mucho porque yo soy muy fan de la línea de estos realities de supervivencia. Y de hecho, les platico que el otro día me puse en mi trip por conocer más de este proyecto. Me puse a ver la edición 2017 de Estados Unidos, que si no mal lo recuerdo lo grabaron en Nicaragua. Y de verdad es que las pruebas están brutales. O sea, la gente que entra ahí... Pero entonces el programa ya está grabado o todavía no? No, el programa apenas... No, apenas se fueron a grabar antier, hermana. Ok, 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 ok. Es importante recalcar que en Estados Unidos el programa es semanal. O sea, no es todos los días. Una emisión a la semana. Exactamente. Ok. Aquí en México el domingo se va a estrenar. Y tengo entendido que también va a estar miércoles y jueves. Y viernes, Gabo. Y viernes por lo que es Azteca 1. Lunes y martes va a estar La Voz. Miércoles, jueves y viernes va a estar Survivor. A mí me gusta. Creo que hubiera aprovechado. En mi caso no soy programador, pero me hubiera gustado tenerlo quizás como de lunes a jueves. ¿Me explico? Y la gala final que sea el domingo hubiera estado perfecto. Pero bueno, ya veremos cómo les va. No, pero entonces ¿dónde dejas a La Voz? No, pues es que el programa dura una hora y media, Joel. Por eso, pero la Voz dura tres horas. Sí, pero lo puedes recortar una hora y media porque ya aparte vienen los knockouts. Ya no son audiciones. El último programa justamente es el martes. El martes es el último programa de las audiciones. Y ya la siguiente semana vienen los knockouts, que es La Depuración de Talentos y ya luego, pues digamos que ya está. Ahí se va a poner bueno. Buenísimo, porque en esta edición yo creo que hay muchos talentos padres. Y María José tiene grandes voces. Te voy a decir algo. Hay muchos amigos míos ahí en La Voz. De Monterrey, de Puebla, de Estado de México. Así hay mucha gente que conozco. Y qué bueno, que toda la vida han cantado. La verdad es que La Voz es una plataforma que le da la oportunidad a muchos. O sea, que nos conocemos entre todos. Ya sabes que sabemos quiénes somos. Pero te da la oportunidad de tener este exposure ahí con la gente. Pero sí creo yo que de pronto recortar la emisión puede ser raro para el hábito de las personas en televisión. ¿Cómo ves tú? Pues, es que no sé. No soy tan fan de que, te soy honesto, de que Survivor lo pongan tres días. ¿Me explico? No soy tan fan. ¿Te parece un programa de qué? ¿De cinco días? ¿O te parece un programa de una vez a la semana? No, de cinco días. De cinco días, porque es muy similar la trama a lo que fue La Isla. Y La Isla era justamente cuatro días, ¿no? Los jueves que eran de expulsión. Y te ibas empapando. Porque de repente puede brincar que del domingo al miércoles, pues, como que igual dices, ah, caray. ¿Me explico? Pero yo estoy seguro de que el domingo nos vamos a enganchar con el programa. Y los que nos enganchemos le vamos a dar continuidad a esta emisión. Me preguntan mucho por los nombres de los participantes de Survivor. No lo sé. La neta es que no lo sé. Pero sí sé que van, sí sé que van famosos. Sé que entraron uno que otro famoso. Me lo dijo una fuente muy fidedigna. Y también esa fuente muy fidedigna me recalcó que esperan justamente con esta estrategia, pues, aumentar un poco la expectativa. Porque ustedes recordarán que los realities de competencia azteca le han funcionado muchísimo, ¿no? Generando tres millones y medio de espectadores la primera edición de Hexatlón. La segunda tuvo dos millones setecientos. Y esta tercera tuvo dos millones cuatrocientos. Dos millones quinientos. Dos millones. Entonces, sí, sí duplica, pues, la audiencia que el formato de la voz tiene hoy en día. ¿Me explico? La parte de Survivor es un formato nuevo aquí, independientemente de que tengas que construir público. También Azteca tiene muy buena reputación en este tipo de formatos. De reality. Ajá, de reality y de actividades físicas. O sea, de alto rendimiento y de atleta. De atletismo, vaya. Tienen muy buena reputación. Y han construido un público que les gusta ver este tipo de contenidos. Pero, fíjate, y extrañamente la voz, quieras o no, en México es un formato que ha batallado bastante. Aunque de pronto le puede ir bien o le puede ir mal, yo no digo que no. Pero en ambas televisoras ha batallado ese formato. Yo creo que porque ese mercado, la verdad, sí lo acaparó. Y sí se coronó la academia como el formato musical más importante que hubo en México. O que ha habido en México después de siempre en domingo, la verdad. Pues ya veremos cómo... No, pero fueron épocas diferentes, Analu. O sea, la academia fue, hace 18, 17 años, el boom de la academia, digamos. Claro. Y la última gran academia exitosa, ¿cuál habrá sido, Gabo? ¿La Bicentenario? ¿La Academia Exitosa? Ajá. No, la Bicentenario no fue exitosa. La gente se volcaba. La Bicentenario no fue exitosa. La última academia exitosa, exitosa, fue la cuatro. Claro, sin duda. Fue la última exitosa, exitosa, exitosa. Bueno, de la... En la que México se paralizaba. Sí. O sea... De los grandes tiempos de la televisión también. Porque, exacto. Como dándonos a unita. Porque además los tiempos cambiaron, Analu. Pero, por ejemplo, esta edición creo que la gente sigue como muy vigente con Angie, obviamente con la tiburona Analu, me explico. Y si tú haces un... Exacto, si tú haces un... No, Denise, no. Sí, ese es un conteo, por ejemplo. Sí, en Guatemala, cómo no. Tienes un... Ahí, hermana, Guatemala son tres cuadras, ya te lo he dicho. Entonces, ya... Ay, no importa. No, no tiene Guatemala. Guatemala es un mercado muy especial. Hay que conocerlo. Bueno, no, yo sé que es muy especial. El otro día, por cierto, estaba viendo el programa de Denis. Espantoso. O sea, espantoso. Era como televisión de provincia. Multimedios es un... ...monstruo. Pero, también allá... ¿En dónde está Denis? ¿En Azteca, Guatemala? En Azteca, Guatemala. Bueno, pues entonces... No me gustó. No me gustó. No, pero es que no me gustó. Es una televisión provinciana. Aunque Guatemala es de un país, el tipo de producción... De contenidos. Y de contenido es provinciano. Claro, como Azteca Monterrey, bueno, que es una franquicia. No es de Azteca Terce. Como Guadalajara o como otros... Pero Azteca Monterrey tiene muy buenos contenidos. O sea, perdóname, pero... Ah, yo estaba hace años en Azteca. Se ve bien. Lo que es Monterrey, Guadalajara, se ve que tienen buena infraestructura. Hasta Azteca Puebla. Yo cuando estudié en una universidad ahí que tenía convenio con Azteca Puebla. Súper bien. Pero bueno, ya nos salimos del tema. Lo que les quiero comentar de Survivor y todo esto es que... Pues hay mucha expectativa. Muchos dicen, oye, pero ¿por qué no faltó más tiempo de publicidad? Sí, creo que faltó más tiempo de publicidad, por supuesto. Porque fueron apenas unos días. De repente, de buenas a primeras, nos enteramos que ya era el domingo. En eso sí coincido contigo, te soy honesto. ¿Qué es el plan, además, Gabo, que han venido siguiendo durante los últimos lanzamientos, ¿no? Han sido como muy de repente. Pero ¿tú crees que lo que faltó quizá fue que invitaran a Arturo a otros programas, que hiciera dinámicas con los conductores? O sea, una onda pues más... No, yo creo que más bien lo que faltó es calentar el estreno. O sea, decir el estreno va a ser el domingo tal, a tal hora tal, y haces una súper estrategia y todo, ¿no? Pero también entiendo, Joel, que la gente está ávida de contenidos. Y al final es una estrategia porque ahorita ni Televisa, ni Imagen, ni Azteca tienen un formato que domingo a domingo genere audiencia. ¿Me explico? Sí, en ese sentido la van a tener libre, Gabo. Digamos que la competencia de Survivor van a ser las películas. Las películas. Básicamente. Exactamente. ¿Qué tienen? ¿Cuántos espectadores? Como un millón y tanto, ¿no? Más o menos, sí. Dos millones y medio, en el caso de Azteca 7 o a veces de Canal 5. Es como con lo que va a tener que enfrentarse. Claro. Pues mira, yo creo que es un programa completamente familiar. Está padrísimo. ¿Y saben qué es lo padre de Survivor? Que no meten solamente a los flacos mamá. O sea, iba a decir, mamá, ya saben qué. Musculosos. Los flacos musculosos. Fuertes. Porque, o sea, fuertes. Porque en las versiones de Estados Unidos, gente gordita entra a competir, ¿eh? O sea, gente como una Sheila, por ejemplo. Y que te sorprenden porque son muy astutas para hacer estrategias y para generar contenidos. Y este programa es de estrategia. Eso me encanta porque es más reality. O sea, es más reality. Va a haber más convivencia humana y va a haber más. Pleito. Sí, 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 sí. Y eso te encanta, tí, claro. Claro, como tú y yo que nos peleamos ayer o antí ayer. Ayer. Salud en dramática. Cuéntale al público, cuéntale. Y tú en horrenda, como siempre. Pues lo que pasa es que el agabo ya venía, ya venía unas cuantas emisiones de este programa. Ahí encajando su daga de la baldad, su diablura, como siempre. Su polmillo. Sí, ya nos habíamos dado nuestros agarroncitos, pero así leve. Y ayer puso, ayer o antier, no sé qué día, puso un post en donde decía. Me da mucha risa. Y en una semana ese post. En donde decía que una conocida suya, que criticaba a sus amigas, las encueratrices, ahora se encueraba con los inseguidores. Y yo me identifiqué, fíjate, me identifiqué con ese post. Y fui, se la armé de todos al agabo. No, la otra ya quería hacer una marcha como la hermana de Julia Gil. En el Zocal Capital. Incomodando a Flor y a todos. Entonces, no es posible. Si somos compañeras. Mira, si algo tiene Ana que me gusta, es que es perrita. Y de frente, igual que yo. Vamos a una pausa y regresamos, equipo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.mx. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.mx.